Bezucón, glamuroso, despampanante, él es el exótico número uno de la República Mexicana Y aquí llega este escenario, con un aroma a rosas ¡Máximo! Puedes insultarme, pero nunca igualarme El escenario se enciende Porque ha llegado Que ya es considerado como una leyenda viviente De la lucha libre mexicana Una dinastía Que se extiende A lo largo y ancho de la República Mexicana Y este gladiador Continúa como todo un conquistador Que se escuche en las palmas Porque al ritmo de la bomba Menea Sus más de 100 kilos De pura sabrosura Aquí lo tenemos, señoras y señores Con ustedes Super Porky Brazo De plata Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Seihat Ser Es 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 É Es Es Tiene reconocimiento a nivel internacional Su rostro ya hace algunos años Quedó al descubierto Y nació el gladiador más guapo de la paraja luchísica Aquí llega el lujo de la lucha libre electriciante ¡Shocker! Acompañados por la tambora Llegan los revolucionarios del terror Sus amenazas están latentes Y este escenario vibra con una fuerte rivalidad Con ustedes La potencia de Dragón Rojo ¡Junior! Así domina en la escena El planífero ¡Púlmula! Y por supuesto El movimiento alterado De Guayma Sonora ¡Rey! ¡Rey! ¡Escorpión! Y ya estamos con ustedes Rivalidades arriba del cuadrilátero Este que es el rudo de moda El Rey Escorpión Rivalidad Con brazo de plata Que lo rapó Y ahora la rivalidad Es con Máximo Trata de vengar a la familia Alvarado Saludos para Doña Pilar Para el flaco de la iguana Para el jarocho Para Don Pedro Espinosa Para Luciano Para los hermanos Romero Melitón También para el volador de Tarango Roberto Rivera Juan Maldada Va del dato Porque no hay que perder Un solo segundo En estas rivalidades Que se tienen Claro Son rivalidades candentes Y pues ahí estaba el shocker Que quería entrar Pero si bien lo decías El Máximo anda buscando La cabellera de este Rey Escorpión No perdona este Máximo Esa ofensa que le hicieron a su padre Así es Ahí está Oye saludos para mi querido Don Juan Carlos Rodríguez La verdad también para Laurita Toda la parentela Que siempre nos ven aquí En Cadena 3 Y nos escuchan En el reporte 98.5 Con todo gusto A toda la parentela Rodríguez Les mando un abrazo Muy fuerte Mientras que acá Está este canigo De el Máximo Con el Rey Escorpión Que ya también traen ahí Una rivalidad De aguas Porque en cualquier momento Le aplica el beso Señor Mendoza Ahí los tenemos En estos primeros escarceos En el toma Maidaca Ahí la fresa salvaje Tratando de lastimar Al rudo Que está de moda En estos momentos Pero ahora ya lo tenía Bien apergollado El Rey Escorpión Sin embargo Máximo rápidamente Con ese pasito chévere Que tiene Sin embargo Ya llegó el dragón rojo Y también el pólvora Y le están dando Con todo abrazo de plata Roberto López Solvera Y al dragón rojo Puro chocolatote Sobre el mil por ciento Guapo Están viviendo La verdad Todo el rigor De los revolucionarios Del terror Estos técnicos Tanto pólvora Como dragón rojo Junior Y también El Rey Escorpión Que está mordiendo Está mordiendo El brazo de plata Mientras tanto Pólvora está Demostrando Esa fortaleza Humillando a Máximo Mientras tanto El puro chocolatote Lagunero agarra Cada quien a uno Y él agarra El mil por ciento Guapo Vaya raquetazo Pero viste Cuando lo iba a mover Los seis En el encordado Esto es un hecatombe Una sucursal Del manicomio Exacto Ahí está el castigo Ay Se simbra El cuadrilátero De aquí De la catedral Porque dejaron caer A mi pobre brazo De plata Con toda su humanidad Pero vean Nada más Qué poderío De este canijo De el brazo De plata Que se está recuperando Muy pronto Y a choque También me lo atiende El dragón rojo Que le empieza a dar Pero este shocker Es también muy Muy canijo Señor López Olvera Como no Un hombre de mil batallas Ya en Soria Mientras tanto Estamos viendo Cómo están Castigando a los revolucionarios El terror Dos contra uno El tirante Testigo Nada más Vaya tremendo Tremendo golpe Y ahora Pólvora Así cae Llega el uno Dos Y tres Y de esta manera Señores Capitán eliminado Sócara el mil porcito Guapo Y de esta manera La primera 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 caída De manera fulgurante De manera veloz Ha sido para los revolucionarios Del terror El de Guayma Sonora Rey Escorpión El señor Pólvora Y Dragón Roja Junior Y este hombre Que está convertido En el rudo del momento El veneno negro Ahí lo tenemos Y todavía El Pólvora Le está dando A este hombre Que tiene más De 100 kilos De rock Sexo Violencia Y un carisma Sensacional Maestro Sánchez Vera Recuento de los daños Ahí está el vuelo De Pólvora Impresionante E impecable Para que Shocker Nada más Ya no aguantó Candela El pobre Quedó ahí Rendido Y de esta manera Pues será la primera caída Ahí está la repetición Ahí como le cae Perfectamente Pólvora Y de esta manera El bando de los rudos Se estaba llevando Esta caída Señor Señor López Olvera Nos vamos Una pausa No le cambies Seguimos con más emociones Del Consejo Mundial De Lucha Libre Regresamos No me importa Si eres rudo O técnico Porque tú Te quedas conmigo Y ya estamos Con ustedes En esta segunda caída Y vean De qué manera Le están dando A este Que es el máximo Ahí tenemos La segunda La segunda caída Juan maldad Dame el dato Porque están maltratando En estos momentos El chocolatote lagunero A la fresa salvaje Claro que sí Es que enfrente Tiene a estos grandes rivales Como el dragón rojo Ve nada más Ahí lo que le están haciendo Pero a los adultores Ahí quedó todavía Adolorido máximo Y viene el rey Es que lo que dice ¿A dónde vas? Con tu mantón de manila Lo detiene Pero ya entró Brazo de plata Y le están diciendo Señor Usted tiene que salirse Exacto La belleza Y le recuerdo Que después de terminar Esta función Sigue también La otra gran función De boxeo Mañana domingo Cadena 3 Deportes A las 9 de la noche Después Viene Carlitos Quirós Con Cadena 3 Noticias Y a las 10 y media El noticiero Más changón De la televisión Que es mi corte informativo Ahora vemos A Rey Escorpión Vaya raquetazo En contra de la humanidad De shock A la mano Otra esquina Y sigue castigándolo De fea manera Atención La rudeza Hasta el mil por hora La fiesta Del veneno negro De Guaymar Sonora Y los revolucionarios Del terror Vaya agrupación 1, 2 segundos Casi Dos al hilo M2 aquí La que te cuento No, todavía no Esto todavía Tiene mucha cuerda Juan Maldad Dame el dato Claro que sí Este shocker Ahora aunque maltratado Pero también Ha brillado En la división Semi completo Como un gran campeón Se está quejando De un foul No, que foul Que foul Que foul Que foul Ahí va la repetición Para que ustedes aprecien Si hubo No hubo Y claro que no hubo Y se queja El canigo del shocker Movimiento milimétrico Y súper seguro Por parte Del puro chocolate Lagunero Atención Porque aquí aparece Contra Brazo de plata Mata con esos 100 kilos De rock and roll Sexo y violencia Aquí atención Se lo está equipando Pero Remirale Y de punto El balo del brazo de plata El pompazo De máximo 1, 2, 3 Cadena 3 Y esto se ha empatado Aunque llore Roberto López Olvera Lastimosamente Ahí se ha empatado Sigue castigando Ahí al dragón Este shocker Y el público Ahí festejando La porra de Tepito Como siempre Ahí Y ya No, no lo quieren soltar Al pobre del dragón Ah no Es el pólvora Es el pólvora El que me lo tienen Bien apergollado Ahí Y no lo sueltan No lo sueltan Y ahí va El beso El beso De El máximo Yo sabía Ay Se salvó Por un pelito Por un pelo Se salvó el pólvora Y la gente Ahí está Lo luego Señor López Olvera Recuento de los años Aquí vemos el vuelo La plancha espectacular De brazo de plata Y de pronto Aparecía el pompazo De la vida en rosa Máximo Uno Dos Tres segundos Y aquí Aparece también El tirabuzón Por parte De shocker Mil por ciento Guapo Llave milenaria Castigando No unidad de pólvora Suficiente Para dar cuenta De los rudos La pausa Que regresamos Aquí En lucha libre Consejo mundial Por cadena tres No te vayas Porque al regresar Se viene La tercera caída No me importa Si eres rudo O técnico Tú Te quedas conmigo Y regresamos En la arena López Mateos Allá en Tlanepanto A 8.30 PM Lucha estelar El brazo de plata Rush y Máximo Enfrentarán A Mister Niebla Al Perico Zacarías Al Negro Casas Y a Felino Máscara dorada Titán y Tritón Enfrentarán La Euphoria Puma Y a Tiger Tres luchas más Con las estrellas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Juan Malvá Dame el dato Porque nada más Estamos a una caída Y Máximo Le está diciendo Ahí al rudo Que está de moda Que venga Y ya lo hizo Claro que sí Pero es que este señor Tengo que quiere La revancha Quiere esa lucha De Cabelleras Y próximamente Ojalá y la tengamos Aquí por Cadena 3 Pero mañana Sánchez Vera Y toda la gente Exacto Mañana 1 de diciembre 5 de la tarde Arena México Místico Máximo Y Thunder En contra de la peste negra Mister Niebla Negro Los 4.40 Casas Y Felino Rajita de Canela Mañana 5 de la tarde Arena México Sensacional estará Mientras que acá Vemos al brazo De Plata Que quiere atender A Pólvora Y vamos a ver Si este Pólvora Puede Dominar En esta definitiva Tercera caída Porque si no Las cosas Se van a poner Color de hormiga Señor Mendoza Así es Ve nada más ahí Pidiendo el apoyo Del público Brazo de Plata Y la verdad Que si se lleva Todas las palmas Ve nada más ahí Pólvora Trata de lastimar Ahí A Brazo de Plata Con varios golpes Que le ha dado En el pecho Y se está doliendo Ahora trata de hacerle Un candado Pero no No puede el Pólvora Y tampoco puede Con la musculatura Que tiene Brazo de Plata Salió rebotado Roberto López Solvera Vamos a ver Ahora de donde saca fuerzas Este lagunero Pólvora La pasada Por parte de Brazo de Plata Tercera caída Y vámonos Tremendo panzazo Para que se eduque Y ahora aparece El dragón rojo junior Y por qué no También vámonos Pompazo Así está Con la maestría Y el carisma De Brazo de Plata Y aquí está La rivalidad del momento Máximo en contra Del rey escorpión Que va Incluso Ahí al entanimado Lo tiene de rodillas Y dice Párate Beso Estoy esperando Quieren beso Y también los japoneses Los japoneses Piden beso Ya pidió Sánchez Vera El beso Que le dé máximo Su beso Sánchez Vera No te lo va a dar A ti chiquitín Y te hagas ilusiones Nada más ahí Como ya subía Sin embargo Ándale Si no volteas Te va a caer Brazo de Plata Pero no El rey escorpión Andaba Ahí pajareando Abajo del cuadrilátero Mientras que ya tenemos Aquí al Chocolatote Lagunero Enfrentando A este Que es El mil por ciento Guapo Choker Ahí lo toma Le dice Lo prepara Le da el raquetazo El respetable Dice que le dé otro Sin embargo Ahí lo mandan Sobre la cuerda Al choker Se va en banda Nada La japonesa No le salió Roberto López Olvera Intentaba ahí pasar Pero la fortaleza De Choker Aquí reprimió A Dragunero Juniors Viene el uno Llega el dos Porque apareció Pólvora Aquí estamos viendo A un hombre Que también De una dinastía De luchadores Importante Y vaya tremenda Paralizadora Castigando el cuillo A las cervicales Del Rubián Y vámonos El golpe Al estilo Choker Ahí está El mil por ciento Guapo Guadalajara Jalisco Para todo el mundo Y atención Porque aquí ya le decíamos Ya le contábamos Hay bastante odio De por medio Porque Máximo Máximo Intervino Cuando a su padre Le estaban dando Una tremenda 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 Felpa Y así perdió La cabellera En cunda El rey escorpión Y ahora aparece Dragunero Juniors El público Viviendo intensamente Cada uno De los movimientos Sánchez Vera Rey guapa Pú Y exacto Y ahí está La cosa Que le está diciendo El rey escorpión Le está diciendo A Brasel Plato Métete al ring No pues no Y allá Está también A la espera El shocker Mientras que aquí Ándale Se salva del castigo Y lo promina Muy bien Épale Que el peso Puede ser ahí No se dejó Señor Mendoza Bueno nada más Esta pasadita Que le acaba de dar Y como no Tampoco Ahí le ha tenido Difícil Máximo Para darle El picorete A este Que es el rey escorpión Pero le da Las tijeritas Sin embargo Ya se metieron Los metiches Tanto pólvora Como el dragón rojo Junior Ahí se va En banda El mil por ciento Guapo Lo que aprovecha Ve nada más Ahí le está dando El castigo El dragón rojo El pólvora Pero también El choker Está respondiendo Roberto López Solvera Ahí le bailan Este jarabe Sonorense De fea forma Estos son los revolucionarios Del terror Banquia costal De papas En el que convirtieron A choker Después de tanto golpe Por aquí regresa Como ave fénix El mil por ciento Guapo Y que va a pasar Aquí lo está tratando De llevarse Ahí está el toque De espada Espera Uno Dos Tres Adiós Adiós Dragón rojo Universo Sánchez Verá Exactamente Queda pólvora Y queda Rey Escorpión Con vida Y el panzazo Seco Y ahí va Y se sube Oye sí Que la rivalidad También está creciendo Entre estos dos Señor Mendoza Hay que recordar Que el Rey Escorpión Le va a dar el setor Y se acaba Le va a dar el setor Y se acaba Se acaba Se lo está llevando Rey Escorpión Uno Dos Tres Cadena Tres Y esto Se ha finiquitado La victoria Todavía no El capitán Es el Shocker El capitán Es el Shocker Mendoza Porque Estamos viendo Como Rey Escorpión Y Pólvora Están con vida Mientras tanto Shocker y Máximo También Brazos de plata Y Dragón Rojo Jr. Están eliminados ¿Qué va a pasar aquí? No ¿Qué? No No es cierto No, no Nunca Nunca No puede ser posible No se la crea Tirantes No se la crea Tirantes Esto se acaba De finiquitar Esto se acaba De finiquitar Los técnicos Se han llevado Ahí El beso Ahí se lo está llevando Y el paquetito Quiero uno Dos Tres segundos Adiós Para si había Alguna duda Ahí Máximo Le va el picolente Se lo lleva Cuatro del parquetito Y eso De anoche De técnicos Máximo Cuatro luchas Gracias Los técnicos Por una sola De gorrudos Y la verdad Continúa Esa rivalidad Entre Máximo Y el rey Es propio Mérsel Nada más Al mil por ciento Guapo Mientras que La belleza Disfrutando De esta Sensacional Función De lucha libre Aquí en esta catedral Ahí tenemos El bailecito Que está dando El choker Con brazo De plata Mientras que Nuestros amigos Que vienen De los Estados Unidos De España De Australia De Asia Se dan cita Cada ocho días Aquí en esta catedral Las bellas Esto es La mejor lucha libre Del mundo Aquí en esta catedral Sánchez Vera La recuenta De los años Aquí estamos viendo Precisamente El castigo Que le pone El choker A este Que es el dragón Y a Dios Mundo Con el conteo Que ya no pudo Soportar Este dragón Mientras que acá Trataban de Victimar también A este Brazo de plata Y ahí va Sobre de él Y ahorita Vamos a escuchar A Máximo Después de que Le da el beso Tremendamente A Rey Escorpión Y vamos a escuchar A Máximo Un poco de veneno Te gané Así te voy a dejar Pelón En este rin De la arena Peñuca Que lo va a dejar Pelón Le dice Ese Máximo A Reyes Ya se ha generado Una rivalidad Ahí está El brazo plata Porque no te he apoyado Pero hoy cuentas Con mi apoyo Y quiero Esa cabellera Que me trima De tu casa Te la dedico Te la dedico Ha estado dedicada Ya Quiere la cabellera De Rey Escorpión Vamos a ver Que dice el veneno negro Porque esto no Está nada dicho Atención Escuchemos Aleguay Más una hora Ándale No te vas Viene a rengar Al público Este Rey Escorpión Gira por aquí Hasta ahorita Te das cuenta Ya que te rapé En este ring De la arena México Ahorita Máximo Quiere mi cabellera No más Te voy a decir Una cosa Yo sí soy hombre Y no quiero Que me digas Chiquito A mí no me andes Con esas cosas No más No más No más No más ¿Qué Miquel Reyes Escorpión? Eh, eh, silencio Silencio Ponle fecha Así Como rapea tu padre Así Te voy a rapar a ti No más Ponle fecha Porque con lo que hablo Con la boca Lo sostengo Con los pantalones Pues ahí ya está Que le pongan fecha Nada más Exacto Escorpión 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 Canigo Escorpión Se da Echa porra Porra solito El canijo Pues ojalá Más Amén